Hay algo que me parece interesante y es que en el cuestionario que tienen que rellenar los jugadores que están interesados en hacer coach conmigo, hay una pregunta que dice ¿qué es lo que más te ha frenado en tu carrera como jugador de póker? Lo sorprendente es que en más de 700 solicitudes y siendo un servicio de coach de juego técnico, más del 90% de las respuestas hacen referencia a problemas con el mindset. Además, al trabajar en grupos reducidos y poder tener un trato más cercano con mis alumnos, he podido observar que a pesar de que muchos de ellos sí que han hecho con anterioridad cursos sobre mindset, siguen teniendo problemas. Vaya, que no han interiorizado bien los conceptos que se explicaban en esos cursos. El póker es muy duro a nivel mental. Si no rindes al máximo, tu progreso se retrasa, pasa el tiempo, te desgastas y te das cuenta de que no has aprovechado como esperabas todas las horas que has invertido. Una situación muy típica, te lo juro. No sabes cuánta gente conozco atascada en no limit 100, no limit 200, desde hace 5 años o más, que podrían haber llegado perfectamente a no limit 1000 y no lo han hecho por el mismo problema, el mindset. Muchos otros se han estancado en un nivel como no limit 50, no limit 100 y al final han tenido que dejar el póker porque no han sido capaces de soportar un down. También estamos los caídos en el conformismo de los 6K, grupo del que formaba parte. Nos profesionalizamos rápido y claro, nos relajamos. A mí personalmente me hizo despertar un curso con un formato muy curioso del que te hablaré en unos instantes. Pasé de estar estancado en 6K mensuales a aproximadamente en un año y medio establecerme en no limit 2000 y empezar a generar cerca de 20K. Una de mis mayores pasiones es buscar, pensar y poner soluciones a problemas que puedan hacer que las personas tengan una vida mejor. En resumen, que he encontrado un problema en el que soy experto y he desarrollado una solución. Esta solución es Mind Master in 90 Days. El objetivo de este curso es que cambies de paradigma, te tomes 100% en serio tu carrera como jugador profesional de póker y evites todos los problemas que, como a muchos otros jugadores les ha pasado, te hagan perder el tiempo y que fracases en el póker. Imagina que cuando acabe 2024 te sientas satisfecho al 100%. Tener unos objetivos que realmente te motiven a hacer el volumen de manos y estudio que debes hacer para no desperdiciar la oportunidad del póker. Desarrollar esa disciplina y constancia con las que sabes que conseguirás cualquier cosa. Poder seguir brindando a tu máximo nivel en los Dawson, que estos te afecten un 0%. Basar de una vez tu valía en tu desempeño y no en los resultados. Algo que habrás escuchado mucho, pero ¿realmente has conseguido hacerlo? Poder descansar de verdad, desconectar y volver a la semana siguiente con las pilas totalmente cargadas. Tener una metodología de estudio con la que tengas la certeza de que te irá bien y no estarás perdiendo el tiempo. Tener una hoja de ruta clara y ver progreso en tu carrera. No estar afectado por la aversión al riesgo y tomar las decisiones basándote en el EV. De todos los descontrados que juegas, ser el que más concentrado lo hace. Introducir en tu día a día todos los hábitos que sabes que debes tener y eliminar los que son perjudiciales para ti. Pues bueno, todo esto y mucho más es lo que vas a encontrar en este curso. Te he hablado antes de un curso que hice con un formato muy curioso y que produjo un cambio drástico en mi carrera. Pues bien, el factor diferencial que tenía ese curso respecto a otros era que recibía diariamente un contenido escrito que no me costaba más de 20 minutos de realizar. Ya había hecho otros cursos de Mindset con anterioridad, con la estructura tradicional, es decir, el formato vídeos. Pero, ¿por qué estos cursos no tuvieron el mismo efecto en mí? Pues bueno, la respuesta que encontré es que, para empezar, los vídeos avanzan por sí solos. No requieren de tu atención cómo leer. Y eso es malo porque no retienes la información de la misma manera. También me parece que el formato texto es en general más serio. Puedes resumir y depurar mucho la información antes de compartirla. En el vídeo pasa lo contrario. Si no divagas y alargas un poco cada idea, la tensión estropea el ambiente. Al final, una cosa y la otra creo que hacen que unos pocos minutos de lectura seria sean equivalentes al doble o triple de tiempo viendo vídeos. Por todo esto que te acabo de comentar, he decidido que el formato del curso sea en forma de lecturas diarias de no más de 20 minutos. Yo noté muchas diferencias positivas con este formato que tú también experimentarás. Crear el hábito de abrir todos los días un correo y dedicarle un poco de tiempo hará que lo hagas con poco esfuerzo y tiempo. No te satures de contenido. Puedas aplicar los conceptos que vas aprendiendo en el día a día, ya que tendrás tiempo para seguir con el estudio, el volumen y tu vida personal. Te sientas acompañado durante todo el proceso. Mantengas tu confianza y tu motivación altas y estables mientras que las vas mejorando poco a poco. Tu disciplina y tu constancia se verán potenciadas en el medio y largo plazo, no solo en el corto plazo. Además, sentirás una sensación de progreso y te sentirás retado. En fin, que si quieres hacer las cosas bien en el póker, este es tu curso. Antes de despedirme, quería comentarte que tengo activa una oferta de lanzamiento que solo durará unos días. Está el curso ahora mismo con un precio reducido y que si quieres más información al respecto, pues tienes la página web que es www.mindmasterin90days.com. También te voy a dejar el link en la descripción del vídeo. Espero que todo vaya muy bien y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!